Música Paseate en este lugar Toca mi alma Señor Vivirá yo conmigo Tú eres el creador Paseate en este lugar Toca mi alma Señor Vivirá yo conmigo Tú eres el creador Quiero ser Ven tú me agradable Que subas a tu trono Y solo a ti te agrade Quiero ser Ven tú me agradable Que subas a tu trono Y solo a ti te agrade Vente Solo quiero verte Solo quiero verte Y álmame la muerte Vente Solo quiero verte Solo quiero verte Y álmame la muerte Que subas a tu trono Que subas a tu trono Vente Y álmame la muerte Y álmame la muerte Y álmame la muerte Que subas a tu trono Solo quiero verte Solo quiero verte Y álmame la muerte Vente Vente Solo quiero verte Solo quiero verte Vente 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 Gracias.